Esto es Yo Quiero, yo que estoy grabando Un saludo, un tamaño de Dios en Pismo Para que entren en la ciudad Quiero amor a los madres Que me digan que el amor de este lado Para hacer la vida Porque la gente se ha perdido Y el deporte Que se roban aquí Y la gente se ha perdido 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 Mi nombre es bravado Te saludo André Cómodla Y la gente se ha perdido Y la gente se ha perdido Tus padres Tres